¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos sean a su canal en el que sacamos noticias de streamers y ahora el tema del momento QSMP, sacamos noticias de QSMP todos los días y en este caso vamos a comentar un poquito un tema el cual pues creo que nadie de aquí está de acuerdo un tema lamentable y es el hate que están recibiendo algunos streamers del QSMP en un vídeo anterior del día de ayer le está comentando que Tobiles, el streamer francés había recibido hate por estar primero en uno de los rankings para la presidencia parece ser que hay gente que no sé estaba yendo a su canal de Twitch a dejarle comentarios negativos de que no querían que él fuese presidente y que la trípica pelea que tienen ahí los fans diciendo que oye yo no quiero que tú seas el presidente eres un asco y yo que sé mil cosas se me ocurren y lamentablemente Maguera ha sido otra de las streamers que se ha visto afectada por esto he visto algunos comentarios y justo ayer estaba por ahí en Twitter y me uní a un space en el que fans del QSMP estaban comentando en ese caso el tema del hate creo que hubo una reflexión bastante buena y que esto es innecesario las cosas se pueden arreglar por privado las cosas se pueden arreglar con un comentario y no hay necesidad de dejar insultos es algo con lo que bueno las personas como tú y yo las que usamos la cabeza para pensar es bastante normal no no creo que sea adecuado y decirle a hijoputa porque haces esto el otro no 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 hay que dejar de comentario oye tal no estoy de acuerdo con tal cosa pero con respeto pues no creo que se entiende aquí baguera nos comenta dice dando lo mejor de mí muchachos lo siento si a veces decepciono estoy muy lejos de ser perfecta todavía me estoy divirtiendo mucho desde hace unos meses desde hace un mes que diga y bueno en este caso la llamada dice si a veces decepciono estoy muy lejos de ser perfecto y esto es algo que a todos nos pasa pues no obviamente nadie es perfecto todos cometemos errores también depende qué errores cometes pero creo que baguera no ha cometido un error a un error para nada grave o sea su peor error ahora habrá sido hacer algo mal en el que us mp no sé es que no no veo manera de lo que he visto no he visto a una persona conflictiva a una persona polémica no he visto una persona que pues hace su rol en la serie y veo más bien a haters quejándose por absurdeces que en caso vendría a ser de que manera por ejemplo se postule a la presidencia del que us mp no sé qué tantas toxicidad genere esto porque no he vivido mucho el ver una serie de minecraft y que haya una presidencia y se expel en por quién va a ganar y qué tal el otro lo poco que he visto ha sido en carmalan y creo que en cámara de hecho llegó a pasar en su momento no esto del rol este en el que en cámara en 4 nunca me voy a olvidar cuando el uso fue como que traicionado y creo que le dieron hey no a no me acuerdo a quién no me acuerdo si fue a auron no me acuerdo la verdad que me tiraron hate porque no votó por luzu y le tiraron hate a lolito porque ganó los fans de no sé si el uso de quién pero le empezaron a tirar hate a lolito porque él ganó y no ganó luzu y siempre hay polémica en las presidencias pero esto es absurdo amigo aquí no ha pasado absolutamente nada negativo aquí tenemos a forever que le dejan comentar lo que dice lo siguiente eres uno de los creadores más increíbles con los que he trabajado los 106 personas que son malas contigo dejen de hablar mierda con mi hermana todos ya que le dejo un corazón amarillo baguera así que eso se resumen amigos lo que comenta baguera y como les iba diciendo en un vídeo anterior con el mismo toy les lamentablemente los extremos y muchas personas toman mucho más en serio los comentarios negativos es obvio que en redes siempre vas a tener más comentarios buenos que negativos o sea de 100 comentarios pues habrá uno negativo y lamentablemente le dan más importancia al comentario este de hate que a los comentarios mil y un comentarios en este caso positivos vamos a ver más comentarios por ejemplo este usuario dice ya bastan como le están tirando hate a baguera ahora es un sol no hace nada malo de verdad la gente se está pasando y no entiendo que literal es un juego final a que es una vergüenza lo exo de la gente que se ponga a tirar hate por boberías porque en este caso también bueno en su momento le cayó hate a rubios y a spring y bueno lamentablemente ellos están acostumbrados al hate la pena decirlo pero en este caso es algo que una realidad a rubios lo fundan que cada dos por tres y al de spring pues también le tiran hate de vez en cuando no las comunidades así por absurdeces pero qué vergüenza que estén tirando hate a gente de otras comunidades que le tiren hate por ejemplo a Etoiles a baguera lo que sea forever gente que es de las comunidades están dejando muy mal a la comunidad hispana o sea no voy a olvidar cuando forever le dio un golpe a leonarda en rol y la gente le dijo a hijo puta porque le pasa leonarda y mil cosas más a qué vergüenza no que te que qué imagen quieren dar por dios porque hacen esos comentarios tan absurdos amigos a ver puedo entender que es un si eres un chico de 14 o de 13 años así joven ya pues pero contra tu comentario de amigos contra los dos pinches comentarios hacia la gente por favor la vergüenza imagínate tu padre te mira el twitter y te pide hoy cómo vas a escribir estas cosas en internet hijo eres una vergüenza para la familia cómo vas a poner comentarios a una a un streamer random que ni conoces pero bueno vamos a ver más comentarios dice algunas personas en el chat advirtieron que baguera estaba recibiendo odio y forever le envió un dm y le dijeron que no es para odiar a los creadores por lo que sucede dentro de minecraft a también otra cosa que pasa y es algo que lamentablemente la gente le cuesta entender es que no saben diferenciar el el rol con la vida real no en este caso si pepito traiciona a juanita en el qs mp pues a pepito le cae hate porque en su rol traicionó a juanita cuando es un personaje por dios amigo esto también pasa un poco seguido por ejemplo en las novelas que está habiendo casos así no me acuerdo donde escuché que por ejemplo el villano de una novela cae mal y la gente dice hay este desgraciado cómo va a ser tal atrocidad pero nos olvidamos que es un personaje es un personaje está haciendo un papel y que obviamente no y hay gente que es muy tonta y le tira hate al actor que hace de este personaje malvado es muy absurdo lo sé de la gente le está causando bastante esto de diferenciar los roles y que bla 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 y bueno ahí está muchas personas deben de el documento xmp por algo lo ponen en cuatro idiomas para que entiendan baguera esto les o cualquiera mal cualquiera merece odio por no merece odio que se traduce se tradujo mal no merece odio por un rol de un juego completamente de acuerdo con este usuario y creo que en este canal obviamente invitamos a la gente a que no haga este tipo de comentarios no nos apoye por nada del mundo y en caso que oye veamos un comentario de ese estilo pues simplemente ignorarlo o que o si tienes el tiempo pues decirle oye amigos este comentario está de más no es necesario que insultes a baguera o a Etoiles o sea no hace falta insultar lo puedes decir perfectamente un comentario o respeto porque esto dice de ti como persona y bueno espero que esta reflexión haya servido yo me despido con ustedes amigos cuídense y nos vemos hasta otro vídeo estaremos informando más cositas del XMP ya sea buenas o malas